¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Majosco! ¡Volvisto! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Súbice! ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de Santa Luzia, vamos para la décima y tercera freguesía, la freguesía de Terracan. La freguesía de Terracan irá hacerse representar con diversas instituciones de freguesía. Cada una mostrará un poco de su miscencia. Son ellas la Junta de Freguesía de Terracan, el Emporio del Divino Espíritu Santo de Conjunto Habitacional, la Sociedad Musical Recreio de Terracan, la Casa de Corpo de Terracan, el Grupo de Tranos de Casa de Corpo de Terracan, el Centro Comunitario de Terracan, la ACM, la Associação Cristã de la Nucidad y el Grupo de Escoteiros. De salientar a representación de la Junta de Freguesía, presentando en su desfile una revelación de arte repentista de Marta Perdozo, filha de esta freguesía que le ofrecerá assuntos relacionados con las tradiciones de freguesía, que sejam a producción de laranjas, castanhas, ganaderos y pastoras. A laranja. O negócio de laranja fue una granja fonte de riqueza para esta freguesía, donde existirán boas y bellas quintas con tomadas de laranjeiras. Trazida para los Açores, no século XVI, aquí se desenvolveu muy bien, gracias al sol y condiciones climáticas. De inicio, era una economía de subsistencia, pero no segundo metálogo del século XVII, pasó a constituir, percorrían las freguesías avisando, a la ríos. Los hombres de trabajo de prensa se dirigían a las manos para la feña de laranja. Esta era transportada para el aeroporto, embalada en un cuadro assombroso y admirável. La razón de la decadencia de esta cultura fue la gran baja de precios en la bandera y la doenza que vio atacar las árvores. Hay peces de monstruo y belleza que, aún hoy, son herencia de un negocio de laranja en la tierra chá. Ellas eran comercializadas en troca de fruta y tal como los ejemplares aquí, y a los tragos. Pasamos de pera a madeira. Após la decadencia de la cultura de laranja, la privacidad se dedicó a la comercialización de la madeira. La la era muy utilizada para la producción en sus formes de mestres. Entonces, muchos fumados fueron convertidos en matas de acalicotos y acalcias y falhas para la venda de madeiras. Grande parte destas era portada a estaleiros situados en las propias matas con serras de braçal y preparada para un uso en monedias mediadamente para el milionario. Otra parte era portada en achas siendo transportada para acinado en capos de boias y allí era tocada los ejemplos como los ejemplos como el milionario, la patata y el pejón. Ahora, a tradicional castanha. De la salve, a terra chá heredó, en especial, tomadas de castanheiros, a terra chá heredó, la venda de excelente calidad. La salve, a terra chá heredó, la patata y el pejón, la patata y el pejón. La salve, a terra chá heredó, la patata y el pejón. La salve, a terra chá heredó, la patata y el pejón, la patata y el pejón. La salve, a terra chá heredó, la patata y el pejón, 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 la pat José Balata inicia la lucha por la vida como profesor de Aldo Bravo y fue en esta profesión que surgió a su alma como resultado de una apuesta con repazes de la ciudad. José Balata apostó que iba a amarrar una lata en las astas de un motor de Bravo y como su argentino fue conseguido, los sus compañeros, por ejemplo grande fecho, comenzaron a identificarlo como José Balata, también para verlo con un día con muchos otros de don José. Afinal, para apontar como mejor pastor entre los pastores, en los cinco de la hora, en 1914, fue improvisador con atuações con todas las ideas, en la música y en la canadá, cantó un humor, un humor, un humor, un humor, un humor, con los mejores improvisadores de su tiempo, de los cuales se destacan los churroa, el brazo, el poquillo, el turismo, el turismo, el joven tal y el gaitaba. Los dos versos para las danzas peorias como la danza de los sabineiros, la danza de los campos, el joven del, el turismo y el turismo y el turismo y el turismo. El turismo y el turismo y el turismo y el turismo y el turismo, la danza de los padres, a la guanva, diversificando sus negocios, nuevamente al negocio de las laranjas y a la ciencia de gado. Entre sus negocios incluyó un talo, un banco y la primera memoria de gado de gado de gado de la Ilha Terceira, que participó en torridas de toiros a la Viga Praça de São Gelão y la primera torrada a la corda de Ilha Terceira, que se realizó en las festas de Iberia e a Pernachã. Otra ganaderia famosa da Pernachã era a pertencente ao Margar de Barcelos, então proprietário da Quinta do Rosario. E sobre a parte de rios e festividades, as festas em Nova Lúcia e do Santo em relação a la Ciencia de la Ilha, que se realizó en torridas a la Viga Praça de São Gelão que se realizó en torridas a la Ciencia de 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 Cierto, porém, es que tomó también la dimensión entre el propio y el posto para poder realizar la relación positiva, formó ajuntas para ser encargadas a este momento a una coluna de leyes para los distribuir después. Así, nació en los infernos, en la edad dedicados a los infinitos Espíritos Santo. En la edad, el más antiguo es el mundo de la edad, a la edad de 1860 años. La familia de los ciudadanos dejó la edad de este inferno, por el fin de ser encargadas a los hombres, los moros de carne y carne, a colas, en los hospitales, los hijos de la fiesta del Espírito Santo. Este imperio promove-se en las fiestas, en el domingo de Pentecostes, en el domingo de la edad, en el domingo de la edad, en el domingo de la edad. El imperio de Canava Belén, el imperio de la hora, construyeron-se en 1958, aunque ya funcionase anteriormente. No inicio de este século, con estructuras desmontadas en madera. Las fiestas del imperio de Canava Belén realizan-se en el domingo de Pentecostes, en el domingo de Pentecostes, en el domingo de la edad. La edad de la edad, en el domingo de Pentecostes, en el domingo de la edad. Bien, más recientemente, en 1993, fue construido un imperio de un bairro habitacional que realiza estas dos festas, aliados del mes de julio, a seguir a la fiesta de N.S. del Carna. Y ahora, para finalizar, un poco de historia de la Tierra Show, una de las más nuevas parecidas de la tercera y el Consejo de Reunir, de una serie de 2, para encarar un futuro con optimismo. La Tierra Show, que apura a exemplar estructura real, y la transmisión de hospital con sacra a la futura cross, la configuración de proximidad urbana, en vez de los teos movimientos largos, y bien diseñados la posibilidad de expansión y un encoderamiento paisajístico interior. próximo a la ciudad y próximas a las matas interiores con estas amenazas de altitud de área, el sonido incluyente que da a la tercera una simpática situación y visibilidad de la creación de un arquibélago, el conjunto de Pico, San Jorge y Faial. Fue parte de la noción de arquibélago, esta visibilidad y este recorte de San Jorge y Pico que nos horizontes marítimos va a baixar. Porém, décima quarta freguesia, vamos para a freguesia de Serreta. A freguesia de Serreta que traz este ano ao desfile entre freguesias e uma representação da segunda-feira da Serreta, integrada nas festas de Nossa Senhora do Pilar, que todos os ermos movimenta a lina fogla, a lina fogla e a canção. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!